Tudors hizo una QA en Instagram sobre Kanyaman respondió algunas de las preguntas que le llevó a elegir Kanyaman para su campaña. Una gran elección tengo que decir. Tudors, Kanyaman es nuestra estrella más famosa a nivel internacional. Es un complemento perfecto para nuestros objetivos internacionales. Puedes contarnos más sobre la personalidad de Kanyam. Tudors, genuino, trabajador, profesional, divertido y dedicado a su trabajo. Es una verdadera estrella. Está satisfecho con el resultado de hacer frente a Kanyam. Tudors, tenemos respuestas increíbles. Su atención no tiene precio, seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo por usted. Continuaría el contrato de Kanyaman como embajador. Por favor, mucho amor de Malasia. Tudors, tenemos proyectos muy ilusionados por delante. Describe Can for Tudors en una palabra. Tudors, no podemos encajarlo en una sola palabra. ¿Cuántas fotos inéditas tienes de Kanyaman? Tudors, tantos. Seguiremos publicando, síguenos para más abrirás una tienda en Italia. Tudor, Italia es nuestra prioridad número uno en este momento. Estamos trabajando en ello. Gracias por ver.